La canción se llama Cositas de Amor, la vamos a cantar juntos. ¿Cómo sale? Voy a contarte unas cosas, Cositas de Amor Cosas bonitas, Cositas de Amor El día que te conocí, sentí tu mirar Estaba hermosa y yo lo quería gritar Ahora que estamos molestos, quiero cantarte esta canción Decirte que yo te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón Que te amo, te amo, te amo Que te amo, te amo, te amo, te amo Gracias por ver el video.